Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la Hora Silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, te saluda Marcelo Jorquera desde la Iglesia Conexión Vertical en la ciudad de Querétaro, en el hermoso país de México. Y vamos a reflexionar hoy en 1 Samuel, capítulo 18, del versículo 1 al 16. Leo en la nueva versión internacional, una vez que David y Saúl terminaron de hablar, Saúl tomó a David a su servicio y desde ese día no le dejó volver a la casa de su padre. Jonatán, por su parte, entabló con David una amistad entrañable y llegó a quererlo como a sí mismo. Tanto lo quería que hizo un pacto con él. Se quitó el manto que llevaba puesto y se lo dio a David. También le dio su túnica y aún su espada, su arco y su cinturón. Cualquier encargo que David recibía de Saúl lo cumplía con éxito. De modo que Saúl lo puso al mando de todo su ejército con la aprobación de los soldados de Saúl y hasta de sus oficiales. Ahora bien, cuando el ejército regresó después de haber matado David al filisteo, de todos los pueblos de Israel salían mujeres a recibir al rey Saúl. Al son de liras y panderetas, cantaban y bailaban y exclamaban con gran regocijo. Saúl destruyó a un ejército, pero David aniquiló a diez. Disgustado por lo que decían, Saúl se enfureció y protestó. A David le dan crédito por diez ejércitos, pero a mí por uno solo. Lo único que falta es que le den el reino. Y a partir de esa ocasión, Saúl empezó a mirar a David con recelo. Al día siguiente, el espíritu maligno de parte de Dios se apoderó de Saúl, quien cayó en trance en su propio palacio. Andaba con una lanza en la mano y mientras David tocaba el arpa, como era su costumbre, Saúl se la arrojó pensando, a éste lo clavo en la pared. Dos veces lo intentó, pero David logró esquivar a la lanza. Saúl sabía que el Señor lo había abandonado y que ahora estaba con David. Por eso tuvo temor de David y lo alejó de su presencia, nombrándolo jefe de mil soldados para que dirigiera al ejército en campaña. David tuvo éxito en todas sus expediciones porque el Señor estaba con él. Al ver el éxito de David, Saúl se llenó de temor, pero todos en Israel y Judá sentían gran aprecio por David porque él los dirigía en campaña. Podríamos hablar de tantas cosas en este pasaje, pero quisiera enfocar en un contraste que hay entre Jonatán y Saúl respecto de David. Hemos hablado de David en pasajes anteriores y Primera de Samuel está escrito de manera tal de que al inicio Saúl aparece y cuando empieza la decadencia de Saúl empieza a aparecer David. Así que seguiremos hablando de David. Pero es muy interesante el contraste que hay entre la actitud que tiene Jonatán hacia David y la que tiene Saúl hacia David. Es interesante porque Jonatán, cuando habla de ese pacto que hace con él, el quitarse el manto, el darle la túnica y aún su espada es el reconocimiento de autoridad. Tú eres alguien no solamente especial y querido, reconocía la autoridad que tenía David. Quizás Jonatán ya sabía lo que había sucedido con el primer ungimiento de David. Quizás Jonatán ya sabía lo que dice más adelante el texto, que Saúl sabía que el Señor lo había abandonado y que ahora estaba con David. Eso nos muestra que un hombre espiritual siempre va a actuar en consecuencia a lo que cree. Ahora, el contraste es tremendo con el padre, con Saúl. Y ahí es donde quiero quizás profundizar un poco más. Porque Saúl es interesante los síntomas que empieza a evidenciar. Uno puede observar aquí que hay envidia de Saúl cuando las mujeres hablan mejor de David que de Saúl. Ahora es interesante, no hablan mal de Saúl. No están diciendo que Saúl no sirve para nada. Simplemente están destacando y están felices. Pero David manifiesta este síntoma, envidia. No solamente envidia, sino manifiesta ira. Una ira que lo enseguece de tal manera que desea matar a David. Ahora, obviamente, estos síntomas hablan de un problema más profundo. Un problema del corazón. Y creo que el gran contraste entre Saúl y David tiene que ver con el corazón. Me hace pensar cuántas veces nuestro corazón expresa síntomas de que está enfermo, de que está mal. Es evidente que para Saúl, David empezó a hacer una competencia, cuando en realidad tendría que haber sido un complemento para su reino. Saúl tendría que haber reconocido que él estaba mal y haberse arrepentido. Pero se aferró tanto al poder, se aferró tanto a su reino, que en vez de ver en David el hombre que podía ayudarle a terminar bien su reinado, vio en él una competencia. ¿Sabes? Muchas veces nosotros estamos rodeados de personas como David, que podrían ser de tanta bendición y ayuda. Pero en vez de ver un complemento, vemos una competencia. Surge la envidia, surgen los celos, surge la ira. Y lo único que eso evidencia es que nuestro corazón está enfermo, está mal. No tiene una identidad bien puesta. ¿Sabes? Para Saúl, y lo vamos a ver en todo este libro, Saúl se aferró tanto al poder que hasta se hizo una estatua. Ahora, eso nos muestra algo. Que para Saúl lo más importante era su reino y no el reino de Dios. ¿Sabes? Eso lo observo mucho en las personas que muchas veces servimos a Dios. En vez de ver a las personas que están a nuestro alrededor como personas que nos pueden ayudar a servir mejor a Dios, las vemos como competencia. Y cada vez que vemos a alguien como una competencia, es una manifestación de un corazón que está enfermo. Pensando en este pasaje, ¿cómo está el corazón? ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué síntomas evidencia cuando se relaciona con personas como David? Tenemos que rodearnos de personas que tienen mejores ideas que nosotros, que proponen mejores cosas que nosotros, porque esa es la forma de crecer. Pero muchas veces nos rodeamos de personas que no son como David. Nos rodeamos de personas que nos llevan por caminos pecaminosos, que quizás lo único que hacen es aprobar nuestras conductas o nuestras malas decisiones. Rodéate de personas como David, pero no con el corazón de Saúl, sino con el corazón de Jonatán, que reconoció en David a un hombre distinto. Que Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.